Si pudieras ver lo que hay en mi ser, yeah Comprenderías el peso que descargó Nunca imaginé lo que iba a perder, yeah Yo también sufro, solo en cero, no, no ¿Qué tiene? Me va a encontrar el amor Y es que no sé si confiar o es fake love Creo que es un sueño y es que vivo cabrón Pero me siento un solo Si yo fuera vos Te juro lo que le haces yo Y es lo que le haces yo Me duele el corazón Te juro lo que le haces yo Y es lo que le haces yo Y es que yo fuera vos Te juro lo que le haces yo Y es lo que le haces yo Me duele el corazón Te juro lo que le haces yo Yo que pensaba que sería más feliz con esta vida Hago preguntas y solo escucho amigos Tengo a millones que me tiran, otros inventan mentiras Pienso en frío y solo quiero calor Y aunque me duela Tengo miles de likes y falta el de ella Sonrisas y taras que nadie vea Un abrazo virtual no siempre llena Si yo fuera vos Si yo fuera vos Te juro lo que le haces yo Y es lo que le haces yo Me duele el corazón Te juro lo que le haces yo Y es lo que le haces yo Y es lo que le haces yo Y es lo que le haces yo Te juro lo que le haces yo Y es lo que le haces yo Me duele el corazón Te juro lo que le haces yo Y es lo que le haces yo Y es que yo tengo sincero Me estoy rompiendo en pedazos Ya no me importa el dinero Yo solo quiero un abrazo Poder sentir un te quiero Disfrutar de quien me trajo Y cuando me vaya al cielo Que me recuerden abajo Estuve depresión En sus pensamientos Y mi mundo se destruyó Le recuerdo Que más salió el tiempo Que hoy se calle Tú de qué hablo Y aunque me duela Tengo miles de likes Y falta el de ella Sonrisas y taras que nadie vea Un abrazo virtual No siempre llena Si yo fuera vos Te juro lo que le haces yo Y lo que le haces yo Me duele el corazón Te juro lo que le haces yo Y lo que le haces yo Y si yo fuera vos Te juro lo que le haces yo Y lo que le haces yo Me duele el corazón Te juro lo que le haces yo Y 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 lo que le haces yo Me llamara en el sol Con el corpión Nada así Y lo que le haces yo